¿Qué es Pamela David? Luis Novaresio reveló lo que muchos querían saber sobre Pamela David. El periodista compartió una publicación junto a la esposa de Daniel Vila y contó lo que nadie imaginaba. Pamela David tiene una vasta carrera en la televisión argentina y desde su debut en el 2001 tiene en su haber muchos éxitos. La esposa de Daniel Vila pasó por muchos programas y eso generó que se relacione con muchos colegas. Al parecer, la expresentadora de Pamela a la tarde dejó impresiones muy buenas en sus compañeros. Sin ir más lejos, hace unas semanas, el exparticipante del Hotel de los Famosos, Locho Loxizano, le brindó una nota a Catalina Dluji para el ciclo Agarrate Catalina, en donde habló de la empresaria. Recordemos que Locho fue el asistente del artista en el programa, La ruleta de tus sueños, el cual se emitió en la pantalla de América Televisión desde el 2021 hasta 2022. En un momento de la nota, Catalina le preguntó sobre su experiencia con Pamela David. Yo había estado antes con Pamela David, que es el programa que me dio exposición para ir al hotel, y toda esa exposición fue gracias a Pamela, porque me dio el lugar. Al resaltar las cualidades de Pamela David, Locho indicó, muy generosa, la verdad, la mejor persona que me crucé en el medio, y le deseo a todos que se crucen a una Pamela David en sus vidas, porque es lo mejor que hay. Me dio un lugar increíble, que incluso, después me dio la posibilidad de entrar al hotel. Luego, Dluji le preguntó qué haría si la ex figura de América Televisión, lo convoca para un proyecto. A donde sea, sí, compa me voy, a donde sea. Y no me importa el canal, me dicen va Pamela David, y yo estoy ahí atrás, ¿cuál sombra? No obstante, hace unas horas, quien habló de Pamela David, fue Luis Navarrecio quien trabajó con ella en desayuno americano allá por el 2015. Mediante una publicación en su Instagram, Luis reveló lo que muchos querían saber de la actriz. Mi teléfono me recuerda esto, qué lindo que era trabajar con una amiga generosa. Qué lindo que era reírnos y pelear con tanta onda, comentó Novarecio y añoró los años en los que compartió con la esposa de Vila. .Yanina Latorre habló de Pamela.Hace unos días, y Yanina Latorre le brindó una nota a Mosquita Muerta, el programa radial que se emite por la 1110, en donde dejó en claro cómo es su relación con Pamela David. Al hablar de su desembarco en la señal del cubo con Lam, Latorre aseguró, estamos muy cómodos en América Televisión. Fiel a su estilo, y sin ningún tipo de tapujos, y Yanina aseveró, yo no, es que ahora me voy a hacer amiga de Pamela, porque estoy en América, la diferencia que tengo con la familia Vila, la sigo teniendo, aunque esté en esta tregua por laburo.